V.R. Music, from the heart to the street, el álbum, como tú me haces eso, no responde los mensajes, no contesta las llamadas, tus amigas nunca saben, por ti ya están advertidas. Pero como así, pero como así, di que que te fuiste un tro de banda pa' mi, pero como así, pero como así, dime que fue lo que hice mal, no te gusto como te di, pero como así, pero como así, di que que te fuiste un tro de banda pa' mi, pero como así, pero como así, dime que fue lo que hice mal, no te gusto como te di, pero como así, muchacha que fue lo que hiciste, no puedo encontrarte donde te metiste, Ya nada es lo mismo después que tú te fuiste y ni siquiera estoy claro el porqué te desapareciste Cómo te vas sin decir nada y que de un momento a otro se acabó lo que se daba Era tú la que me frenaba y tus temblores en la pierna cuando yo te acariciaba El nivel de los valores los rompiste porque me salió caro el sueño que me bendiste Ni siquiera te arrepentiste y si yo estaba puesto fue porque te pusiste Pero como así, pero como así, di que te fuiste y entró de banda pa' mi Pero como así, pero como así, dime que fue lo que hice mal, no te gustó como te di Pero como así, pero como así, di que te fuiste y entró de banda pa' mi Pero como así, pero como así, dime que fue lo que hice mal, no te gustó como te di Hay enteros como los likes sin su mamban Whatsapp y no le odio pero que nunca se mandó El móvil que se apagó porque ya no tiene Cargón tigre que se averió porque se le fue su nalga Ahora estoy confundido De nada me vale negar que tu desamparo me ha dolido Por darte todo arrepentido Y mi corazón lo engavetaste en tus objetos retenidos Ay, 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 mami ¿Cómo te vas si me dejas así? Pero como así, pero como así Dije que te fuiste y entró de banda pa' mí Pero como así, pero como así Dime que fue lo que hice mal, no te gustó como te di Pero como así, pero como así Dije que te fuiste y entró de banda pa' mí Pero como así, pero como así Dime que fue lo que hice mal, no te gustó como te di Oye mami, no le pare, si te fuiste, yo, VR Music, la compañía, from the heart to the street, ZM Music, el sonido, si te fuiste, no le pare a nada, quédate por ahí, y búscate un amigo, wow, wow, como así muchacha, el boberal, El boberal, mami, el boberal.